Salinas Pliego regaña a sus empleados tras regalo del Día del Padre. Quieren que yo haga todo. Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas mostró una motocicleta que le había regalado su hija por el Día del Padre. Sin embargo, una pregunta de un usuario provocó la molestia del empresario con sus empleados. Un usuario de redes sociales desató la molestia del empresario. Foto, Twitter. Arroba Ricardo Salinas. Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego compartiera una imagen donde presumía una motocicleta de su empresa y un usuario le preguntara por el precio, el dueño de Electra pidió a sus empleados que se pusieran a vender, pues, dijo quieren que yo haga todo. Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas mostró una moto italica que le había regalado su hija, Ninfa Salinas, por el Día del Padre. Hoy recibí de parte de mi querida hija, Ninfa, un maravilloso regalo de la almohadilla Día del Padre. Me sorprendió con una arroba italica oficial almohadilla Voltium Gravity totalmente eléctrica, así que ya tengo en que ir y venir a la casa cuando no quiera volar, se lee en el tuit. Lee también suspenden Twitter de medio metro por chistes sobre Deván y Escobar. ¿Por qué Salinas Pliego regañó a sus empleados? Aunado a ello, el magnate siguió mostrando las funciones que contenía la motocicleta, sin embargo, un usuario de redes sociales le preguntó por el precio de una, por lo que el dueño de TV Azteca no dudó en responder, fiel a su estilo. Señores de arroba Electra MX y de arroba italica oficial hora le pónganse a vender. ¿Quieren que yo haga todo? Expresó Salinas Pliego. Foto, Twitter. ¿Cuándo se celebra el Día del Padre? El próximo domingo 18 de junio se conmemora el Día del Padre, coincidente con el tercer domingo del mes.